Creo que es una de mis cantantes favoritas, siempre activa, justamente eso es venezolano, bueno, que está siempre buscando impactar a Venezuela de la mejor manera y aspirando, esperando, luchando, anhelando por ese cambio sostenible y sostenido en el tiempo para nuestro país. Soledad, es poco el tiempo que tengo, pero rapidito te saludo, te doy la feliz Navidad y además para escuchar en qué andas, por ejemplo, para cerrar este 2023, bienvenida. Bueno, gracias, gracias, gracias. Creo que hay eco en la llamada, pero igual te estamos escuchando, Soledad. No, 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 en total la llamada te escribo. Listo, ¿cómo estás, Soledad? ¿Cómo te va? ¿Con quién hablo? Con Gladys Rodríguez. Pero Gladys, mi amor. No parezco, yo sé, la voz está diferente, lo sé, es que estoy con gripe, estoy afónica. Yo sabía que eras tú, pero no te conocía la voz como era otra persona. Soy yo, soy yo. Lo tuve que decir al principio porque justamente, bueno, pareciera que es otra persona la que está al aire, pero es que esto es un tema de la gripe y bueno, por supuesto, con el uso de la voz, tú sabes más de eso que yo como cantante, termina uno perdiéndola. Soledad, ¿me escuchas? No creo que hay problema. Ajá, ahora sí me escuchas, se nos va el tiempo y rapidito para aquellos que están escuchando, si no te llamo otro día con más calma y disfrutamos, por supuesto, de una conversación contigo. Pero, ¿en qué andas? Porque vas otra vez al trasnocho. Cuéntanos para este cierre de 2023. ¿Tú sabes que es la primera vez que yo estoy en el trasnocho? No porque no sea una trasnochadora, porque a mí me gusta, soy noctámbula. Pero esta vez va a ser para darle un saludo a la Navidad, a la Navidad que está entrando y ya está en casi todos los hogares, entrando con el frío de diciembre y con nuestra celebración de nuestros ritos, nuestras costumbres. Bueno, Gladys, mira, es una invitación que les hago para este sábado 16 de diciembre en el trasnocho cultural de Caracas a las 5 de la tarde. Es un saludo mío a estas fechas navideñas, con, por supuesto, parte de mi repertorio tradicional de siempre, junto con motivos navideños para celebrar esta fecha. Y, tú, tú, ¿quién es? Gente de paz. Ábrame la puerta que soy soledad. ¡Ay, qué bella! Me encanta. Me encanta, disfruten a Soledad para este sábado 16 de diciembre en el Teatro Trasnocho Cultural, pues va a presentar este concierto íntimo. Soledad le canta a la Navidad y ya con más de 50 años de trayectoria artística, pues goza del cariño, del respeto, la admiración de muchos, me incluyo, y feliz de verte tan activa y de regalarnos tu talento, por ejemplo, con actividades como esta del fin de semana. Gracias, Soledad. Cuídate mucho. Bendiciones infinitas. Bueno, no, pero no tengo que decirte algo, que no hay derecho, no hay derecho a esto. No hay derecho a esto. Tengo que presentar a mi querido maestro Miguel Delgado Esteves, que me acompañará, y Ángel Fernández en el 4. Así que no se me olviden. Añoranza, felicidad en nuestra Navidad, que ya se nos viene encima con mucho cariño. Los esperamos en el trasnocho cultural el sábado 16 de diciembre a las 5 de la tarde. Besos a ti. Un beso. Cuídate mucho. Como siempre, feliz de conversar contigo, aunque haya sido muy, muy poco el tiempo, y muy rápido para mi gusto. Así que se repita. Son las 4 y 59. Me toca.